Este video fue captado por uno de los habitantes. Esta calle de la colonia Santa Lucía de nuevo se inundó debido a las fuertes lluvias. El agua alcanzó niveles considerados que logró entrar a algunas viviendas. Residentes de esta zona dijeron que esto sucede por falta de mantenimiento en el sistema de drenaje. El tratamiento, la tubería, limpieza, ampliar las tuberías desde hace dos años, como les comentaba hace un momento, no se está cumpliendo. Muchos responsables, desde que se construyeron las colonias y el drenaje como lo han dejado, pero ahorita le cae a las autoridades actuales debido a que no nos están apoyando. Afortunadamente no se registraron mayores daños en la zona. Personal de protección civil llegó al lugar luego de la tormenta, para remover los desechos que obstruían el paso del agua. Los habitantes afectados también se unieron a estas acciones. Venimos a trabajar en la parte preventiva, más que todo también en la parte de evacuación, en donde estuvimos trabajando en las labores de remoción de basura, lo que son también lo que es plástico, algunos troncos de árboles, algunas rocas. Ocupamos las herramientas, lo que son asadones, palas, piochas. Y coordinamos también con las otras instituciones que estaban acá, como que es la Fuerza Armada, Cuerpo de Bomberos. Las familias que viven en la colonia Santa Lucía esperan que las autoridades puedan encontrar una solución a esta problemática que han tenido por años. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.